Buenos días, mi nombre es Candida Saucedo, vengo de Nueva York, soy de la familia Ganolai, estoy orgullosa de pertenecer a la familia Ganolai y me gustó muchísimo el evento de China, es mi tercera vez aquí y le invito a todos que vengan cuando en todo lo posible a disfrutar de este evento que se aprende muchísimo. Soy orgullosa, ven te ganolai.